Estamos en la presencia de todo el San Pécnico y Diego Cumbias, Riffy, Mañones, para iniciar el día de hoy de la mejor manera, hoy en esta bonita noche, en esta bonita noche, estamos en la presencia de Diego Cumbias y el San Pécnico por ahí, en el día de hoy, sí señor, a ver si ya están, a dónde están. Y como les cayó, y como les cayó, y como les cayó, y como les cayó, y vamos a bailar, y vamos a gozar, la banda va a sonar, el tema va a tocar, viene pa' la banda, cumpleaños, son y te haces y lao de león, que fueran a la cumbia. Por mi pueblo, Villacoba, dongar... Ya nos vamos, Gracia... Ya llegó la alcancía... ¡ la llamé! Y toda la patea, el chamo, el crema, que dice, ¡que es bueno! Arrón del sabor Para topar la cabina corrones Ya estamos oídos Venimos San Miguelito Llegamos El parque de los M.C. Más soñados El papo, el Toledo El Remo El Cuyo El Chole El de Ule y Apreset Todo el medio sitio Ripe siempre Solo para mi luce La Monse La Criscia Y puro idea Puro parques en los sauces Ya llevó el Guini Chaquetazo Siempre con el crema Es el guini Que dice Que suelta Todo papilla roncha La vera verga Abuelo panza Es más verdad Me vale Te miras Menuda Baja Chiqui Pelón Arriba Salma La vera veterana Sí señor Y siempre con el crema Los SM Ya presenten Chilango Y alfa Caralito 21 El Chato Chilango Abuelo Gasol El Peno El Pele El Tony El Caralito 21 El Chacho Punky Fran Arriba Salma Ya nos vamos Gracias El Chacho Punky Fran Yo aquí recuerdo Curió un galón Ese banda Y todos los mujeres La presa La presa La presa El Rupert Yoni Chavito Adelito Y su Por historia El Chacho Punky Fran El Chacho Punky Fran El Chacho Punky Fran El Chacho Punky Fran León San Luis San Luis Botoxí Esa noche Esa noche Es usted La mayoría Yeah 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 Dice Por su estilo Por sus temas De cada 10 de mayo Siempre con el crema Haceo La gloria El Cuba El Ayón El Polquía Y toda vez malita Es la fecha La 10 de mayo De parte de su brillo Pero aquí en la mano Y toda la bandera De la humanidad El Pichu Vichino El Brian Hace el Rebo Papaya El Piña Salsa El Borbo Un bolillo El Guillo El Huevo Y todo lo va a 50 El Cris Chamberlain El Conso El Pansas Y toda la bandera Que le falta Que la casa Con la banda De los Reyes 18 El Cholo El Gera El Tony El Recon El Chobo El Bayern El Cristian Una Y ahí Volkeras Hay dos Locos De Montecito El Vicky Papilonia El Chito El Loma El Néstor El Diablo El Chani El Vector El Monte Si señor Una luna Tola De Cerro Loco Melón Miguel El Risa Chifujito Humana El Bar De Pincho Paquillo Hasta el Pincho Cerrito El Loco El Fondi Controlando El Brayan El Brayan El Brayan Franco Luisillo Y Topa 23 162 Y El Uno Chambel Los Prometidos El Frankie Y todas las chetillas Ya llegamos Ya somos aquí Todas las perras Cerrito es loca El Kiki Chupi El Tamo Chuy El Mara Y el Ponto Paquillo La Villunas Cerrito El Loco El 24 El Abril Que Baile La Banda Chicas R.C. La Yash La Once Tiene temas Que suene San Luis Potosí De Con Guanajuato SM Now SM Now Y todos Los Cala 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 Calaveras